Alcalde, arquitecto Teddy del Águila, bienvenido al programa. Buenas tardes. Ramón, nos vamos a comentar muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Me exoneras bastante con tu apreciación inicial al iniciar tu programa de manera muy didáctica y muy consecuente con lo que siempre te he escuchado, la invocación permanente al cumplimiento de las normas sanitares. La ilustración es importante aclarar que en realidad estamos en una situación muy difícil y lamentablemente algunos pretenden sacarle la vuelta a todo para empezar a buscar culpables. Yo debo manifestarles para poder colocar las cosas como son. No es una disposición del alcalde, no es una disposición de la municipalidad, ni siquiera es solamente la disposición, porque también el Comando COVID Provincial ejecuta una disposición mayor, que en este caso viene a ser el COVID regional, que lo que hace es interpretar la norma aludida respecto a los protocolos y al cumplimiento, digamos, de todo este confinamiento que vamos a tener en fin de semana. El gobierno central ha dado este decreto correspondiente, y hay un artículo en el que especifica que la única posibilidad en este momento de transitar es obviamente a pie o el uso de la bicicleta, ni siquiera el uso de la bicicleta de manera recreacional, solamente para un desplazamiento que permita llegar a comprar determinados productos que están contemplados en las actividades que están permitidas, llámese mercados, llámese supermercados, mercados itinerantes, locales comerciales, establecimientos de salud, y los para poder comprar su respectiva medicina, y nada más. O sea, no es que se abra también a todas las actividades, y yo espero que realmente la gente entienda que estas cifras de horror que se nos están presentando, tengo entendido que hoy día ha habido 15 fallecidos, nos acercamos peligrosamente a lo que fue el pico más alto en su momento, la primera ola de aproximadamente 20, 22 diarias, y lo único que se les pide, ajustémonos un poquito estas dos semanas. ¿Y por qué digo dos semanas? Primero porque se viene el tema de la Semana Santa que estamos en curso, y se vienen las elecciones. La próxima semana nos vamos a reunir igual con el Comité Provincial para perfilar algunas acciones, primero haciendo el resumen de lo que ha sido el comportamiento de la Semana Santa, y lo que se viene, digamos, para la celebración de la fecha electoral, donde hay otro tipo de comportamiento, porque ahí sí va a haber un desplazamiento importante de la gente, felizmente calendarizado para que vayan a votar en razón de sus números, para que puedan ir en determinados horarios, de alguna manera dosificando la salida, porque tampoco pueden salir de manera indiscriminada. Nosotros vamos a trabajar para manejar un poco la limpieza de la periferia donde están los centros de votación, vamos a marcar señalizaciones para que la gente pueda, digamos, de alguna manera caminar adecuadamente, esperemos con el distanciamiento social. Nosotros estamos en ese orden. La policía hace su trabajo, el ejército hace su trabajo, están desplazados por toda la ciudad, así que les pediría a los motocarristas, les pediría a los que tengan su vehículo particular, que se abstengan de circular, porque sí, realmente la policía está poniendo papeletas, porque está cumpliendo una disposición que emana de una disposición nacional, y eso es lo que le corresponde como tal, porque lo que nosotros hacemos como municipal, simplemente acompañamos a las acciones que hace la policía del ejército. Alcalde, a esta hora, no sé si el término es un balance. Lo que entiendo es que hay cierta flexibilidad por parte de las autoridades, y eso pasa porque les están orientando. Claro, estamos en el primer día de inmovilización social obligatoria que nos retrotrae a marzo del año pasado, cuando empezó toda esta pesadilla. Están en esa labor ustedes, ¿no? Están en esa labor, alcalde, diciendo, ¿sabe qué? Esto no está bien, esto no se puede hacer, y creo que luego viene ya la, ¿cómo se llama?, la aplicación total de las sanciones. En ese plan están persuasión, convencimiento, orientación. ¿Qué es lo que ha acreditado el coronel Barbosa? No es fácil tener un confinamiento de cuatro días, ojo, son cuatro días, si ya uno o dos es difícil, cuatro días. Vamos a ver y espero que la gente se haya aprovisionado de sus alimentos, digamos, para poder tener un poco, digamos, en casa, para estos cuatro días, todavía se ve el recorrido de algunos vehículos particulares, algunos mototaxis. He tenido la oportunidad de caminar con el mayor exo, a los puntos que se han determinado como controles, en este caso la salida al sur, que está ubicado, pues, por el óvalo de periodista, la otra de la parte norte, también el acceso a Yurimaguas, hemos estado en el norte, tanto en el óvalo de soldados, como en el siguiente óvalo Santa Rosa, hay una presión y una presencia policial. El tema es que la gente le quiere esquivar a ellos. Como ven los policías, están que circulan a los alrededores. Estoy casi seguro si es que en algún momento de la jornada, por una cuestión natural de relevo, y por una cuestión natural en tiendas, incluso de cansancio de las puertas de control, inmediatamente van a salir en búsqueda del espacio primero que les dé, para poder empezar a trasladarse a algún centro de recreación. Eso no está permitido. No está permitido. Y vamos advirtiendo que la policía tiene la disposición máxima de actuar con toda la energía, porque es su atribución y van a poner multas, no es sereno, no es fiscalización, van a poner la multa la policía por el desacato al incumplimiento de la norma. Lo que sí nosotros hemos advertido, algunos centros comerciales o locales han estado abriendo en el centro de la ciudad, esa sí es mi función. Las actividades que están permitidas pueden abrir, pero las que no están permitidas inmediatamente las estamos cerrando con el rigor correspondiente como nos corresponde a nosotros en el área de fiscalización. Alcalde, lo que debe quedar clarito, clarito, es que no está, perdón, está prohibido el tránsito de mototaxis, salvo que tengan labor de delivery. No es cierto. O sea, para servicios de transporte público de pasajeros no está permitido. Que quede claro esto. No está permitido, Ramón. Ha sido muy clarito los comunicados que ha sacado el gobierno regional, los comunicados que ha sacado el comando provincial, provincial, la municipal provincial, la municipal distrital de La Habana y Xincario, en sintonía con lo que habíamos conversado en el comando joven regional. No está permitido ese tránsito. Y es más, el delivery no se va a dar las 24 horas, ¿ah? Se va a dar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche solamente. Así que hay que también prever e ilustrar eso porque así dicta la norma. Alcalde, le consultaba en la primera entrevista porque tempranito, perdón, claro, a la una de la madrugada me enviaron un mensaje. Usted, tú sabes que el celular no lo apago yo, lo tengo en vibrador, pero nunca está apagado. Y vi el mensaje de un señor de Camila Moré y me decía que a esa hora había llegado a su vecindad el serenazgo, la policía, y habían intervenido una fiesta COVID o fiesta de la muerte. ¿Cuántos eventos de esta naturaleza han ocurrido esta mañana, esta madrugada? Yo le pregunté al mayor Edson, no señala un reporte respecto a estos acontecimientos, tampoco accidentes que lamentar, pero sí estamos en plena vigilia para que los vecinos nos manifiesten, para que cualquier ciudadano que vea que ese tipo de cosas se está realizando inmediatamente nos comunique. Estamos en máxima alerta en el caso de nuestros días, las 24 horas. Nuestra ambulancia está permanentemente a disposición de la población porque aparte de algunas afecciones referidas a COVID, hay algunas enfermedades que no están en ese nivel, que también requieren atención. Estamos atendiendo estos casos eventuales. Se ha dado más o menos 100 atenciones en los últimos meses y medio. Eso dice del enorme trabajo que también están desarrollando nuestro personal de salud que está como soporte para el control de la ambulancia. No tengo un reporte, digamos, último respecto a estos eventos que se verán por hoy en la noche porque según el mayor no se ha generado ningún tipo de ocurrencia. Muy bien, alcalde. Entonces podemos decir, bueno, en todo caso la reflexión es válida, alcalde. A un rato va a haber relevo en los puntos de control. Se mueven, creo que va a haber un lapso de, no sé, 10 minutos, 15 minutos de dejar los puntos de control y es cuando la gente va a querer salir a curiosear o irse de un lugar a otro y eso no está bien. Hay que ser conscientes. Yo valoro el trabajo incomprendido que ustedes desarrollan. A veces no nos ponemos en el zapato de ustedes, ¿no? Que están a esta hora en la calle, dejando a la familia, dejando de estar en unión familiar, que también les corresponde a ustedes porque son mortales estar guardándose en esta semana, en esta fiesta religiosa, que es recogimiento, meditación y todo lo demás. Pero están trabajando y hay muchos que a veces no entienden y critican por qué hay estos confinamientos, no entienden que esto es una medida nacional, que todo esté escrito, alcalde. Ustedes no han inventado nada. Simplemente lo que están haciendo es adecuar las normas a la realidad local. Y ahí me quedo. Alcalde, gracias. Dime, dime. En realidad actuamos con la responsabilidad y obviamente el encargo, del vuelo, vamos a estar permanentemente conectados con el problema de lo que se busca es que estas dos semanas, yo le pido a la población, estas dos semanitas van a ser claves y para definir nuestra condición también si nos vamos a nivel extremo, como ya en este caso está en Ayobamba. Acuérdense que si el nivel muy alto te pide la norma cerrar los locales dos horas antes del toque de queda, el nivel extremo te pide tres horas antes y te limita ya solamente a determinadas actividades para poder desarrollar en el marco de la reactivación económica de la fase que corresponda. Ya no todas las actividades están permitidas en el nivel extremo y la verdad es que no queremos llegar a eso. Y para no llegar a eso, seguramente va a haber una evaluación provincial que se traslada al regional y el regional tomará los datos que han llegado de toda la región y pueda transmitir al Ejecutivo la condición en la que hemos administrado el tema de la pandemia. Si nos hemos comportado bien, seguramente la condición continuará con muy alto porque tenemos altos infectados y altos fallecidos, pero si no, nos vamos a una situación extrema que realmente queremos, lo vamos a lamentar. Yo espero que este comportamiento permita bajar ese nivel y estemos seguramente en alto de acá a 15 días y acá a un mes bajar a moderado para tranquilidad a la gente y ahí sí podamos trabajar pero con la lección aprendida. Alcalde, me llega una consulta. ¿Por qué dice ponen papeleta de infracción vehicular a la persona que infringe sin estar en un vehículo? ¿No hay una papeleta específica con esa mención? Por decir, a los que asisten a una fiesta COVID, ¿qué tipo de papeletas les ponen? ¿Esa papeleta vehicular? No, no, no. Son las papeletas COVID. Las llamamos papeletas COVID que va directamente al Ministerio del Interior. No, no. Nosotros como municipio no extendemos esas papeletas porque lo que verificamos y si queremos sancionar a un establecimiento es respecto al cumplimiento del giro, respecto al cumplimiento de los aforos, respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios en base a su plan de vigilancia sanitaria. Pero si, por ejemplo, ya se ve gente que no lleva mascarilla, hay gente que no tiene distanciamiento, las policías inmediatamente intervienen para sancionar individualmente a las personas por ese incumplimiento. Alcalde, gracias. A cuidarnos, por favor. A cuidarnos todos. Un abrazo. Gracias, usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido el alcalde de Tarapoto, Teddy de la Iguila Grande. Voy a la pausa, voy a la pausa, Frank, y con una información que grafica que a veces la procesión uno lleva por dentro.